¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1 Vamos a hablar de las novedades para Mortal Kombat 1 que ya está a semanas de que lo podamos ver Ya ni siquiera está a un mes, está a semanas de que salga el juego Y pues hay varias novedades y también hay varias filtraciones Antes de empezar, lo mismo que digo siempre cuando hablo de filtraciones en los videos Las filtraciones hay que tomarlas siempre con cuidado y con pinzas ya que no sabemos que puede ser verdad y que puede ser mentira Entonces no hay que confirmar nada hasta que salga el juego o hasta que Netherrealm salga y nos hable ya de los temas que vamos a hablar Y de esta manera ya los podamos confirmar Mientras no sé si, no hay que hablar 100% de que van a estar estas cosas en el juego Pero son filtraciones que están interesantes y también cosas nuevas que ya salió Netherrealm a hablar Como el nuevo trailer y todo eso, nuevos personajes, nuevos cameos Así que vamos a empezar con esto Lo primero que vamos a hablar es el trailer que vimos ayer Que es un trailer donde ya nos confirmaron más personajes jugables y más personajes de cameos La primera que pudimos ver es a Sindel, así es, Sindel va a estar en el roster principal Nuevo diseño, nuevo todo, sinceramente se ve interesante Pero no pudimos ver tanto de sus movimientos especiales, solamente algunos Se ve que tiene movimientos característicos de ella Como el grito que aturde, al igual que puede volar en el escenario Como ya hemos visto que lo ha llegado a ser en otros Mortal Kombat Además por lo que se ve, será el personaje que levanta a los oponentes con sus combos aéreos Más de lo que lo hacen los demás personajes Es decir que en un combo aéreo levanta todavía más al oponente No sabemos si esto va a ser de utilidad o simplemente para que se vea un combo como más agresivo Pero aún nos falta ver todavía más gameplay de ella Al final del día en el trailer no podemos ver muchísimo Más que pues lo necesario para irnos haciendo una idea de cómo se va a jugar Pero tampoco se ve muchísimo, eso sí, se ve que trae una transformación estilo Super Saiyan 3 Donde el cabello se le ve extremadamente largo, extremadamente gigante Entonces se ve bastante bien, cuando hace eso se ve muy bien Sinceramente a mí me gustó ese diseño Pero bueno, el siguiente personaje que vimos fue al General Shao Que se ve que tiene posibilidades de setups en lo que va a ser su estilo de pelea ¿Qué es esto? Bueno, básicamente poner algo en el escenario Con lo que va a controlar un poco la velocidad de la pelea Al menos por unos segundos Esto lo hace con el hacha ya que la deja en el suelo en algunos de sus combos De hecho podemos ver ahí que hace un combo con el hacha De ahí la deja en el suelo y sigue golpeando sin el hacha Para después esta hacha ya sea usarla para terminar un combo O para seguir haciendo daño en el combo Eso sí, si deja el hacha en el escenario hasta donde se puede ver Al momento de que recibe daño esta hacha automáticamente regresa a sus manos Para evitar también que el oponente siempre tenga este peligro de un hacha En una parte del mapa que le pueda llegar a hacer daño Y al otro que vimos fue a Raiden Vimos más gameplay de Raiden Raiden ya habíamos visto gameplay de él Pero pudimos ver todavía un poco más de Raiden Se ve similar a lo que conocemos de Raiden Solamente es cuestión de que ya lo podemos jugar para ver sus nuevas cosas Se vieron una que otra cosa nueva Pero en general un Raiden que conocemos de toda la vida No sabemos que tantas cosas nuevas va a traer Solamente se ve un círculo de proyectiles que usa Que eso sí es totalmente nuevo Pero fuera de ahí no sabemos que tantas van a ser las cosas nuevas de Raiden Sus combos, cómo se van a conectar y todo eso Pero eso es lo que pudimos ver de personajes Confirmación de Sindel Confirmación de Shao Kahn Que ahora se va a llamar General Shao Ya no va a ser Kahn Va a ser general de lo que es el ejército del mundo exterior Y pues más gameplay de Raiden Para el lado de los cameos vimos ya la confirmación total de Motaro Ya sabíamos que iba a estar en lo que era el roster de cameos Pero ya en este trailer lo pudimos confirmar Vimos alguna de sus utilidades que es un teleport Es decir que lleva a su compañero a otra parte del escenario También tiene un triple proyectil que se ve bastante útil Ya que puede incluso levantar al oponente si es que conecta los tres Y un escudo que regresa a proyectiles Esto va a ayudar muchísimo muchísimo a personajes que les cueste avanzar en el escenario De una manera segura Motaro con este escudo los va a ayudar muchísimo Porque el oponente por unos segundos no va a poder disparar absolutamente nada Ya que si no se le va a regresar y va a acabarse haciendo daño Y el otro que pudimos ver fue a Shu Jinko Que pues había rumores de que Shu Jinko iba a estar en los cameos Y si lo vimos con un diseño un tanto parecido a Shang Tsung de Mortal Kombat 11 Al menos en su etapa de pues más anciano Pero si se ve parecido con Shang Tsung Sinceramente la mayoría de las personas está diciendo eso Y es que la verdad se parece un poco a Shang Tsung de Mortal Kombat 11 Y todo indica que si le dejaran su característica de aprender Y aprender entre comillas Porque era básicamente robar los movimientos de los demás personajes Pero básicamente lo que va a hacer Shu Jinko Al menos lo que se ve Va a replicar los movimientos del enemigo Ya que se ve usando movimientos del oponente como Sindel y como Shao Se ve de los dos Con Shao Kahn se ve usando su hacha Bueno con el general Shao Me tengo que acostumbrar a decirle general Y con Sindel se ve usando una de sus patadas giratorias Entonces se ve que Shu Jinko va a tener esa característica todavía en él Ahora pasemos a escenarios Durante todos los trailers que nos han enseñado estos meses Hemos podido ver 18 escenarios para Mortal Kombat 1 Se dice que van a ser 20 Es decir que todavía nos faltan 2 escenarios Y todo esto sin contar las versiones que van a tener algunos de estos escenarios Como hemos visto lo que es el bosque viviente Va a tener su versión que es como más colorida de día Y luego una versión de noche Y también la mansión de Johnny Cage Si no recuerdo mal tiene una versión de día y otra de noche Entonces todos estos escenarios o algunos de ellos Van a tener versiones diferentes Más que nada dependiendo la hora en que estemos Que sea de día, que sea de noche O en atardecer, eso sí Pero sin contar estas versiones Son 18 escenarios Sin repetir ningún solo escenario Por diferente versión o algo así Son 18 Y se supone que todavía nos faltan 2 más Para lo que serían los escenarios de Mortal Kombat 1 Y por último para el video Hablemos de algo que creo que nos importa a todos Que es los trajes ¿Cómo se va a funcionar? ¿Cómo va a ser todo esto? Bueno, lamentablemente todavía no hay una confirmación al 100% Si vamos a regresar a que compremos solamente el traje entero O que nos den el traje entero y hasta ahí O que lo podamos ir personalizando como fue en Mortal Kombat 11 Algunas personas prefieren la personalización Otras personas prefieren que sea simplemente todo el traje y listo Pero bueno, aún no sabemos cómo va a ser esto Lo que sí sabemos es que ya hay 2 trajes confirmados para Mortal Kombat 1 El primero es Sub-Zero Día de Muertos Que se dará con la preventa del juego A todos los que hagan preventa en México Solamente en México se va a poder conseguir Sub-Zero Día de Muertos En preventa Y todo indica que después se podrá comprar con dinero real En las otras partes del mundo Es decir, si eres de cualquier otra parte del mundo Vas a poderlo comprar después con dinero real Si eres de México Por hacerle preventa al juego Te van a dar Sub-Zero Día de Muertos Y el otro traje es Tania Que la llamaron Tania Funqueira Perdón si lo pronuncio un poco mal Ya que es portugués Y este skin es para Brasil Y de igual manera Lo darán el skin a las personas que le hagan preorden al juego En lo que sería la zona de Brasil Y los demás que seamos de otras partes del mundo Lo vamos a poder obtener después con dinero real O eso es lo que se dice Pero bueno, estos dos trajes ya están totalmente confirmados Sub-Zero Día de Muertos Y Tania Funqueira Sub-Zero Día de Muertos para México Y Tania para lo que es Brasil Y después si somos de otra parte del mundo Podemos comprarlo con dinero real Que no sabemos todavía si va a existir la tienda premium Pero todo indica que sí La misma tienda que tenía Mortal Kombat 11 Donde van rotando trajes Y van rotando cosas Para que tú las puedas obtener con dinero real O si te quieres simplemente farmear las monedas O esperemos que todavía se puedan farmear dentro del juego Sin tener que gastar dinero Pues ahora sí que irlas adquiriendo de esa manera Con respecto a lo demás de los trajes Hay una filtración Donde se habla que los personajes principales van a tener 10 trajes por personajes No se dice todavía si van a ser 10 trajes de salida Que lo dudo mucho que los personajes tengan 10 trajes de salida Así empezando el juego Ahora puede que sí sea Porque pues en Mortal Kombat 11 Tuvimos los personajes de salida con varios trajes No recuerdo cuánta cantidad de trajes era Pero eran varios No sé si 10 Pero si eran mínimo unos 6 o 7 trajes por ahí De salida del juego Que los podíamos ir desbloqueando conforme íbamos jugando Y los cameos tendrán 6 trajes Con paleta de colores Tal cual fue Mortal Kombat 11 Por eso mismo les digo Que esto puede llegar a ser como Mortal Kombat 11 De que salió el juego Y cada personaje tenía varios trajes Para ir desbloqueando Pero también todos esos trajes Tenían diferentes colores Y se supone que va a ser así Ahora No nos dice todavía Que todos los personajes principales Van a tener 10 trajes Ni que todos los cameos Van a tener 6 trajes Pero se habla de esta posibilidad Ya que el que sí se confirma En esta filtración Que tiene 6 trajes Para cambiarlo Es Cyrax Cyrax que es cameo Entonces se supone que Cyrax Si tiene 6 trajes Y además toda su paleta de colores Para ir cambiando los colores Pero hasta que no sale el juego No podemos totalmente confirmar Si son 10 trajes Para todos los jugables O si solamente son 10 trajes Para algunos Y otros no vayan a tener 10 Y si son 6 trajes Para los cameos O solamente 6 trajes Para algunos Y otros no vayan a tener Y de hecho se filtró Esta imagen Que van a ver por aquí De lo que es CyberSmoke Que muchos decían Oh CyberSmoke Va a estar en el roster principal Pero esta imagen indica Que si este traje es real Que se ve muy real Va a ser de Smoke Va a ser un traje para Smoke Simplemente vestido de CyberSmoke Pero pues no van a cambiar Sus movimientos Simplemente es Smoke En un traje de CyberNinja Ya que se ve que trae su Karambit Entonces se ve que es realmente El Smoke del juego Simplemente con un traje De CyberSmoke Y pues eso sería Todas las novedades Para Mortal Kombat 1 También se filtraron Cosas ya muy importantes De lo que es el modo historia Como posible Jefe final Y todo ese tipo de cosas Pero no leí mucho de eso Porque también no me quiero Llegar a spoilear Solamente vi una imagen Que tenía tapado los nombres Y preferí no saber de eso Al menos yo Ya que prefiero que sea una sorpresa Cuando salga el juego Por si es Onaga Por si es un nuevo personaje Villano que va a salir O este tipo de cosas Entonces eso sí Personalmente yo no me quise Spoilear Así que de eso No puedo hablarles Solamente sé que Hay información ahí Del posible villano Del juego Que no va a ser Shang Tsung Sino que Shang Tsung Es un subjefe Nada más Entonces pues Fuera de ahí No quise leer mucho Así que esa información No se les puedo dar Pero la información Está ahí afuera Por si la quieren buscar En fin gente Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si quieren más contenido Twitch.tv Aún a ZulfateG Donde hago stream de los juegos En TikTok me encuentran Como ZulfateG Y en Instagram Como DanZulfate Si son nuevos Si les gustó el contenido Suscríbanse y activen la campanita Para que les lleguen notificaciones De todos los nuevos videos Nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!